Esto se llama hipocresía, a petición Tu amor así, sonriendo también, no me quede indiferente Como entre los dos, yo para siempre, y yo me sufrí mal Todos estos pasos, cura veré Mi amor es mi hipocresía Hoy crece que tengo tantas almas Mi amor, y eso es para ver Queriendo amar, y estar indiferente Mi hipocresía Es mi sonrisa, es un brillante Mi cuerpo tiene aquel perfume duro Me recuerda cuando estoy sufriendo Que de senos yo me estoy muriendo Me recuerda cuando estoy sufriendo Te amo más que a mi vida Mi hipocresía Mi hipocresía Podría ir de ser, cayendo tanta agua Podría ir de amor, viniendo a estar alegre Queriendo amar, y estar indiferente Mi hipocresía Mi hipocresía Lo que es mi amor Y estar indiferente Es mi sonrisa, no me esconde el llanto Y vuelvo a tener aquel perfume duro Que me recuerda como estoy sufriendo Que de celos yo me estoy muriendo A ver lo más reciente mi compañito del árbol precisamente que se llama Hipocresía Ese tema por ahí que se lanzó como primer sencillo Y pierde, pierda, pierda, razóncito Y pierde, pierda, razóncito Y en la tránsula que se lanzó como primer Ya tenemos a durar nuestra gran historia de amor Y yo quiero a solucionar Cuidame dentro del amor, tu corazón y tu vivir Y me dejé en tu sangre No podés olvidarme, no lo sabemos Morirme Tenemos un recuerdo que nadie debe saber No podés olvidarme, hay un señor en el amor En el nuestro amor, en el corazón De corazón a corazón De miel a miel ¡Ale, mi primito! ¡Una tu coquilla bonita que mi primo dejo! Si has pensado para rechar y de corazón Y gran amor, yo te diré Que es tan fácil Olvidar los momentos de amor y locura pasión Y gran placer pasar a extrañarme Si has pensado borrar nuestra gran historia de amor Y yo me rompí Y yo me rompí Y al no sube en tu cuerpo Y verme Y gritará dentro de tu amor Y tu corazón Y de tu piel Y de tu sangre Y dolorε No podés olvidarme, no lo sabemos Oye Y de tu corazón Y de tu corazón Y de tu adorable Y de tu cara Y de tu amor Y de tuOK Y de tu madre Y de tu madre Y me rompí Y de tu amor Y el no sube en tu cuerpo Te llame en tu pueblo Y de tu amor Lo naquita Y de tu amor Hayan compaditos más música de Río con todos los cariños, estima Con ustedes, la mujer norteña de Tokio Aranda Vamos a la belleza de Jerez Quisiera bonito, compárenme 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!